Y quiero compartir contigo unos datos muy interesantes que me parecieron súper lindos acerca de la sonrisa de tu bebé. Vamos a verlos. Aunque durante una ecografía se pueda captar al bebé sonriendo, esta expresión no volverá a aparecer hasta aproximadamente después de un mes de nacido. Los primeros gestos alegres que verás en tu bebé probablemente surjan mientras duerme, quizás como una señal de excitación o de reacción ante un impulso interno. Pero uno de los momentos más emocionantes que vas a vivir será cuando tu hijo, estando despierto, te regale su primera sonrisa. Y es que el ser humano es el único ser vivo que sonríe a sus padres intencionalmente durante los primeros meses de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!